¡Hola! ¿Cómo están? Ahí está el cuarto atrás. Pensé en dejarles un update en video porque uno de mis roommates está hablando con su mamá y la otra está hablando con su amiga. Entonces gritan y gritan y gritan y entonces ahora me toca a mí gritar. Pero no voy a gritar porque yo sí soy considerada. Bueno, ¿qué les cuento? Pues justo fue Halloween, estuvo medio loca la fiesta. Éramos las más chiquitas, yo y una amiga que invité. Todos los demás eran ya graduados o seniors o así de Princeton, de MIT, de BU, de todos lados. Y el caso es que llegamos tempranísimo, como a las 10 y ya hemos preocupado en casa de mi amiga. Y me dieron un ponche rosa que se llama Jungle Juice, que qué sé qué madres tenía. Pero nada, tomé un vaso porque... Bueno, ni un vaso porque me lo tiraron encima y ya luego no había. Qué bueno porque si no, qué sé qué hubiera pasado. Y este, ¿qué más? Bueno, pues ya los días acaban a las 4 y media, de repente se hace de noche, qué horror. A ver qué pasa en diciembre. Y este, hace frío un poco. O sea, de que vas caminando y te empiezan a llorar los ojos. Bueno, a mí. Yo creo que soy muy frelenta, pero X. Este, ¿qué más? Pues ya falta mes y cacho, bueno, mes y medio, para que vaya a México. Este, estoy del 19 al 27, por si alguien está. Y luego voy a Aspen y regreso el 7 de enero. Y me cae hasta el 11. ¡Uy, yay! Un fin de semana mínimo que seguro ya todas van a estar porque espero que ya todas estén, porque ya todas van a entrar a la universidad y podemos salir. ¿Qué más? Bueno, a mí sí saben qué van a hacer para que salgamos también antes. Y a ver cuándo me vienen a visitar a mí. Y este, ¿qué más les cuento? Ah, Assassin. Este, no he logrado matar a mi Target, pero ya subieron una nueva forma. O sea, la primera forma de matarlos era hacer que tu Target dijera Casper. Está atentísimo, porque está muy difícil que tu Target diga Casper, ¿cómo le haces? Pero bueno, X. Ahora ya hace que puedes hacer un papelito que dice Poison, y se lo pegas en algo que se vaya a comer o algo que vaya a tomar, y si toma o come de eso, entonces ya se murió, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero pues sí. Y... ¿Qué más? Pues creo que ya es todo. Contéstenme. Bye, un beso.